Angostura, Sinaloa, el presidente del patronato, Imuri Siguera Araujo junto con su equipo administrativo estimularon al personal de socorristas de Angostura con bellos reconocimientos y medallas a su tiempo de honor de servir a la sociedad. Fue en la techumbre de las instalaciones de la delegación Cruz Roja Angostura donde iniciaron su celebración con una ofrenda floral a los elementos caídos y posterior llevar a cabo la entrega de diplomas y medallas de tiempo de antiguedad. El señor Francisco Avila Martínez fue honrado con una bonita medalla en honor a su cumplimiento de 45 años de labor como socorrista. Y Daniel Olivas fue nombrado como el socorrista del año. Por él anoche los socorristas disfrutaron de una rica velada en honor a su celebración, fotos, Matías Rodríguez, el debate en esta nota, Angostura Socorristas Cruz Roja.